¿Qué es la comisión de Cabildo? Esto es el colmo de la vergüenza. Uc Cázares reconoció ante los medios que durante los dos años que lleva en la administración no se le ocurrió preguntar o averiguar qué comisión le correspondía. Mientras tanto, el tan abandonado municipio paga las consecuencias. Pero eso sí, cuando iba a cobrar sus jugosos cheques, sí sabía a quién recurrir y qué hacer para obtener el sueldo de los bolsillos de los morelenses.